Soy Youtube, hoy encontré un video inesperado Blah, blah, blah Este, del trailer de Five Nights at Freddy's 4 Como pueden leer allá en la esquina Superior Superior izquierda Bueno, vamos a darle play Porque Scott Caudon acaba de publicar Este es trailer emocionante Que a lo mejor yo lo traigo al canal Bum What is you that Blah, 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 what No sé, el inglés, no me da muy bien el inglés Pero bueno Esto ya me está pegando Muy mal, la verdad Me va a poner muy mal Con este juego, ¿sabes a qué juego Estás jugando? Five Nights at Freddy's 4XD O sea, que loco se los va a traer a su casa Mi Dios No lo grabé bien Hombre, la salvinitilador monedo Os revisa el closet Closet Digo, ciérralo por eso Plush Checa el closet Buah, Nightmare Foxy El Nightmare más esperado del universo Los Nightmare Freddy's El closet Y bum Tuve que cerrar los ojos En serio No aguantaba esa parte Me da miedo Esa parte me da miedo Bueno, vamos A verlo de nuevo Es que me da miedo Mucho miedo Mucho, pero mucho miedo A ver, que estoy viendo a través de la cámara De una vez, digo ¿Sabes a qué juego estás jugando? Ey, a Final Fantasy Hey, a Final Fantasy Ey Ey La 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 Y Pissare gira Eso Memansa Túve que cerrar Gracias.